En Almacenes Espinoza queremos seguirte atendiendo como lo hemos venido haciendo por más de 50 años. Queremos compartirte las medidas de protección que hemos tomado para tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Desde tu llegada a nuestras tiendas, el acceso es controlado. Toma de temperatura corporal para garantizar un ingreso saludable. Paso por tapete sanitizante. A todos los invitamos a utilizar gel antibacterial antes de ingresar. Todas las áreas de atención al público se limpian constantemente para tu tranquilidad. Todos nuestros colaboradores cuentan con cubrebocas, además de estar capacitados para atenderte dentro de esta nueva normalidad.